Why must there be Beleka en el clásico Ritter B Legal Music Ocojo el bolio, arrepiento Encaro los problemas, no los cinto Me dan en la cara por si no lo entiendo, en fin Yo me decidí a cruzar ese pasillo Anima a los pequeños, no es su culpa que ya no nos queden sueños Deja que salgan ahí fuera, romperse los piños Ojeras en el margen y caras largas de diseño Yo no lo estoy vendiendo, estoy haciendo que lo compren Estudio de mercado, café, tinta y brokers Tu palabra vale lo que pagas por esta shit cuando no la cumples Últimamente solo escucho la música en book El respeto me lo gano de cara a mi madre Cuando ve que me hago un nombre y no en el parque Tengo una familia que cuidar y el punk no aparece Tengo la manera y en el ritmo al base, intocables 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 Elegal Music Efik Erbert Elegal El ritmo A mi me representa gente normal como Kame Tipos mediocres como tu a Emil Con pretensiones de triunfar sin compromiso Y morir joven como Amy Cada puta frase es contra Planos cortos, la magia de mi Nolta 360, que hablas de darle vueltas Yo estoy perdiendo pesos ampliando a Trace Chape, man, esto es una risa fuera del tono En pleno velatorio, es el misterio del no hay misterios Crítica sin tener el criterio, malparido es el torero Sin esto que frente al toro Lo estimos como parias, al beat ya es otra historia Arriba, abajo solo es teoría La práctica es aquí y ahora, loco te sobas Me lo lía, trae el café del mediodía, intocables Peter B, vele con los clásicos Tontocables 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 Tontocables